hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un diseño muy bonito muy sencillo para todas las amantes de el tono ma uve como ustedes pueden observar estoy primero juntando los deditos de mi clienta para observar cuáles uñitas tiene chuecas y cuáles tiene un crecimiento derecho voy a empezar a aplicar mi forma escultural voy a estar aplicando esta de mc en la uña del dedo meñique y voy a estar aplicando esta tonalidad ma uve esta tonalidad yo la estuve realizando aplicando dos cucharadas de acrílico este cristal una cucharada de acrílico blanco agregue una pizca muy pequeña de pigmento en tono azul otra pizca pequeña de pigmento en tono rojo estuve agregando un cuarto de cucharita de pigmento en tono rosa fuchsia perdón rosa neón y agregue este un empujador de cutícula en tono café con estas cantidades a mí me estuvo saliendo aproximadamente un frasquito de una onza pero va dependiendo ustedes en cuestiones de tonalidades que tan fuerte lo quieran que tan clarito este ya conforme ustedes vayan checando sus medidas pues les va a salir o más producto o menos producto todas las uñitas los voy a estar realizando con esta tonalidad y voy a estarles mostrando el encapsulado solamente de tres uñitas voy a estar encapsulando solamente con una perla ya que son unas uñas bastante pequeñas son unas uñas de un número 3 y estoy realizando una punta almond como ustedes pueden observar el pincel que estoy utilizando es un pincel conisky del número 10 es de la línea de coco niles por si alguno de ustedes les llegara a interesar déjenmelo saber en los comentarios o de igual manera pueden pasar a buscar en facebook la página oficial de la línea de coco niles y pueden pasar a pedir informes con ellos en cuestión de costos envíos y hacia dónde hacen los envíos si ustedes pueden notar chicas y chicos últimamente en este mes les he estado mostrando vídeos de clientas por motivos de que ustedes me lo han estado pidiendo y aparte de eso porque las clientas este que han estado viniendo pues ellas se han accedido a que les grabe vídeo cosa que pues no todas les gusta que les esté grabando sus manos no sé por qué pero no les gusta pero voy a estar tratando de hacer lo mayor posible por estarles grabando vídeos más en mis clientas bueno siempre y cuando ellas se dejen y si no pues lo tendré que estar haciendo en mis manos como pueden observar aquí voy a pasar a encapsular solamente voy a estar encapsulando con una perla mediana como les comentaba son unas uñas bastante pequeñas son un número 3 así que pues no necesito más perlas que una sola perlita mediana este diseño la verdad es un diseño bastante sencillo chicas y chicos es un diseño que pueden utilizarlo en cualquier temporada ya que este acrílico la verdad no pasa de moda es un acrílico bastante bonito es un entre como rosa palo y como que violeta se ve es un acrílico muy bonito el diseño que voy a estar realizando no hubo necesidad que pasara a aplicar otros tipos de otros colores de acrílico por motivo de que pues la decoración no es este tan complicada y aparte de eso pues pude utilizar esta tonalidad de base en dado caso de que mi clienta decidiera en unos 15 días pues solamente hacerse su retoque pero conservar las uñas de un solo tono pues de esta manera me parece un poquito más práctico obviamente que si yo llegar a utilizar otro tipo de decoración pues ahí en ese caso si este estaría aplicando otros tipos de de fondo pero en este caso pues decidí hacerlo así marque la curvatura c en el dedo anular por lo cual lo estoy realizando en todas también me faltó comentarles que en esta ocasión la forma escultural la incliné un poco hacia abajo por motivo de que estoy realizando una punta almon y queremos que la punta quede prácticamente recta quede derecha no quede viendo hacia arriba solamente les voy a estar mostrando estas estas tres uñitas ya que pues no quiero ser tan repetitiva ya que todas las tonalidades perdón todas las uñitas son de la misma tonalidad aquí ustedes como pueden observar ya limé ya pulí y voy a empezar con lo que es la decoración en la uña del dedo anular voy a estar realizando un efecto azúcar así que voy a estar aplicando un gel base de la línea de nail pro que la verdad me ha gustado muchísimo porque este gel es bastante grueso es como si fuera un un gel de construcción voy a estar espolvoreando este es un micro glitter en tono tornasol voy a aplicarlo muy bien sacudo el exceso y empiezo a presionar para dejar una textura mucho más suave ya que a mí no me gusta que quede como que tan rasposa me gusta que se encapsule bien en lo que es el gel aquí como ustedes pueden observar estoy retirando todo el exceso después de verlo curado en lámpara y tallo con la yema de mi dedo para mostrarle a mi clienta que no sale el efecto en la uña del dedo medio voy a estar aplicando este gel painting en rose gold este gel painting es de la línea de estudio niles por si alguno de ustedes les llegue a interesar pueden pasar a buscar en facebook la página oficial de estudio niles y pueden pasar a pedir informes de igual manera o si desean que les pase el link de la chica con la que yo lo estuve adquiriendo déjenmelo saber en los comentarios y les voy a estar pasando el link directo del facebook de ella voy a estar aplicando el glass finish de la línea de mia secret como ustedes pueden observar la verdad me ha gustado muchísimo este finish gel deja un brillo impresionante no sé si ustedes pueden observar mis uñas que aún siguen conservando su brillo a pesar de que ya tienen 20 días chicas y chicos 20 días de que me hice esta aplicación y la verdad me han gustado muchísimo el brillo sigue conservándose no se rayó no se han opacado para nada aquí ya pasé a aplicar aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así que este diseño chicas y chicos sin más nada que decirle nos vemos en el próximo vídeo y que tengan un maravilloso fin de semana